¿Qué sería nuestras vidas sin WhatsApp? Algunos puristas me dirán que prefieren Telegram y otros, tras la filtración de los datos de la app de Facebook, me dirán que prefieren Signal. Como sea, es importante recordar que WhatsApp es una app importante en nuestra vida diaria, tanto así como el internet, el aire e incluso el oxígeno. Sin embargo, aunque nos ha unido con nuestra familia, también tiene sus contras. Entre ellas, por ejemplo, el mensaje de tu jefe a las 8 de la noche. Hasta revisar de forma obsesiva la última conexión de esa persona. Ahora me van a decir que nadie lo hace. Al ser una app ocupada por miles de millones de personas, es normal que en el mundo del internet aparezcan mods. Como su nombre lo refiere, son modificaciones al producto original. Seguramente ya has escuchado mucho hablar de estos productos. Sin embargo, vengo a hablarte de los tres principales mods y sus características que pueden ser beneficiosas, pero tienen más consecuencias que beneficios. Yo soy Cristina Urrutia y esto es Tec Lo Explico, un programa en donde te voy a explicar cómo funciona la tecnología cotidiana. Aquí ya quedas por ello que existe. A todos nos encantan las cosas premium. Si todos pudiéramos, pagaríamos la versión VIP del cine. Y es así como todos caen en esta estafa, WhatsApp Gold. Así como recibías mensaje de texto del banco con cosas fraudulentas o correos pidiéndote dinero de países que ni siquiera sabes pronunciar, así llega WhatsApp Gold por medio de un mensaje de texto invitándote a descargar esta aplicación que según la usan las estrellas más exclusivas de Hollywood. Pero déjame decirte que no, no es tu boleto para conocer a Ariana Grande o a Ryan Reynolds. Si bien esta presume de tener mejoras, como un catálogo de emojis más amplio, que no te puedan bañar, y la autodescripción de mensajes, lo cierto es que se trata de un malware que podría causar muchísimo daño a tu celular. Así que, gente, mejor no lo vayan. Ya no los voy a timar como la existencia de Santa Claus. GV WhatsApp o WhatsApp GV sí existe y es creado por GV Mods. Esta versión se puede instalar en dispositivos Android. Lo siento a ellos, ¿quién te manda a ser tan exclusivo? Tiene muchas características, entre las que se destacan que puedes tener temas personalizados, cambiar el icono de color y también que las palomitas azules se desactivan. Sin embargo, eso es algo que ya puedes hacer en WhatsApp normal. Y aquí viene la parte más interesante, sobre todo para mis amigos tóxicos y stalkers, y es que puedes tener configuradas dos cuentas de WhatsApp. De igual manera, puedes configurar una alerta para cuando alguien cambie su foto de perfil, te notifique. Todos sabemos que cuando alguien cambia foto de perfil es porque ya, ya valiste el plan. Vaya, eso explica muchas cosas. Es necesario recordar que se trata de una aplicación clon. Esto quiere decir que un grupo de genios se dedican a descubrir cuál es el código fuente, ya que este no es público. Esto implica que la privacidad no es la más óptima y que es probable que van en tu cuenta oficial de WhatsApp. Así que, de nuevo, te recomendamos que no la descargues. Llegamos al mero mero, al mod más famoso de WhatsApp, WhatsApp Plus. Este, nuevamente, solo se puede descargar en Android. Lo siento, iOS. Voy a ser súper sincera. WhatsApp Plus suena muy tentador si quieres limitar tus conversaciones y horarios de trabajo. Sin embargo, tiene ciertas características que se pueden considerar canallas. Por ejemplo, te pueden notificar cuando un contacto está en línea. Pero, ¿para qué tanta obsesión, amigos? No es bueno. Por otro lado, te permite escoger la última hora de conexión. Esto quiere decir que tú puedes escoger a qué hora fue la última conexión en la que aparece en tu estado. Por si te andan vigilando y tú estás platicando con otra persona. Pero, pues aún así, amigos, ¿para qué tanto? Nuevamente, tenemos la desactivación de la confirmación de lectura. Pero, nuevamente, esto ya se puede hacer en WhatsApp oficial. En serio, no vayas a configuración y lo pueden hacer. Otra ventaja es que puedes enviar archivos de hasta 50 megabytes y tiene un catálogo más amplio de emojis. La verdad, yo no entiendo su obsesión con los emojis en el parece pleno 2017, cuando ahora son los stickers. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? La verdad es que se trata de un mod muy peligroso que está comprobado que viola tu privacidad y probablemente Mark Zuckerberg se enoje de que la utilices y banee tu cuenta oficial. Si bien hay muchas características que nos gustaría utilizar en WhatsApp, lo mejor es utilizar la versión oficial que paulatinamente irá mejorando. Aunque su aviso de privacidad nos haga dudar de eso. Así que, por favor, no te arriesgues y no consumas productos que podrían dañar tu celular. Me despido por esta ocasión, no sin antes recordarte suscribirte al canal y compartir el video en tus redes sociales si te gustó. Yo soy Cristina Urrutia, esto fue Tec Lo Explico y nos vemos la próxima.